Arra txaldeon, jaunandreak, neskamutillak, iritarrak, agintarrak, arra txaldeon guztioi eta ungietorriak gazteizko udalaren partaidetza tagizarte etxen zaiaren izenean. Muy buenas tardes, señoras, señores, bienvenidas y bienvenidos. Les saludamos en nombre del Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria Gazteiz, que cierra hoy, y estoy segura de que lo saben todos ustedes, el segundo curso de EI, Erritartasunerako Escola Irekia, la Escuela Abierta de la Ciudadanía, y lo hace en colaboración con el Servicio Municipal de Convivencia y Diversidad. Gracias, en nombre de ambos, por acompañarnos hoy en esta clausura. EI, Escola, esautxendu suenok, badakisue equitaldiá, estri minien bidez zabaltzen ari dela. Yende askok, gainera, konektatutadago une honetan tagure ikasturteko amaieran hartuko du parte, hainbat lekutatik. Ongietorriak, suekere internautak. Estaba saludando a las personas que nos siguen por internet. Entre todas ellas, vamos a mandar un saludo muy especial a una persona que nos ha dicho que tenía la intención de venir, pero no ha podido porque ha tenido que acudir al hospital. Esperemos que esté bien y que se ponga mejor. En este mundo conectado, este encuentro, igual que los anteriores, se emite por streaming, en directo, y se está grabando, además, para subir después a YouTube. Quien esté interesado o interesada en la Escuela Abierta de la Ciudadanía o quien quiera utilizar los materiales, tienen los vídeos en la web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, www.vitoria-gasteiz.org.ey. Busquen ahí porque van a encontrar EY Escola Online y tendrán a su disposición para utilizar, como consideren, todos los materiales del curso. Ikasturtea, behar den bezala bukatzeko, jardunaldi berezibat prestatu dizuegu, eta ilusio handiz gainera. Lehenik eta bein, 2000 amazazpi, 2000 amazortziko ikasturtearen ondorioak aurkestuko dizkizuegu. Horretarako, udal ardura dunekin, kontatuko dugu, ta jarraian, Daniel Inerariti adituaren, itzaldia aukerantzuteko izango dugu. Danielek bizikidecha democraticorako, gako batzuk, eskainiko dizkigu, bereala. Les estaba explicando un poquito como bairedazto, tras la charla de Daniel Inerariti, dialogaremos con él sobre convivencia, con la ayuda de Leire Zugazua Urturi, la síndica de Vitoria-Gasteiz, con Juan Ibarrondo Portilla, él es escritor y activista de derechos humanos, pertenece a la asociación Argitus, y con Arantxa Basagoiti Aspitarte, que es, entre otras cosas, profesora de ética y miembro de Goyan, la asociación del casco viejo de Vitoria-Gasteiz para la convivencia. Además, como siempre lo hacemos en estas jornadas, habrá turno para que ustedes trasladen sus preguntas, sus inquietudes, incluso alguna sugerencia, a Daniel, justo después de su intervención. Podrán aportar, preguntar y dirigirse a él, pues de viva voz, o si lo prefieren, escribiendo su pregunta en los tarjetones que espero hayan cogido en la entrada, si no, le piden a mis compañeros y se lo facilitan. Quienes nos siguen por streaming, podrán hacerlo, podrán participar a través de Twitter, y estamos utilizando ya el hashtag EI Eskola. Bide batez, arabako gorrak, el karteko kideakere, agurtu nahi ditugu, ta euren lana eskertu gaur gurekin, daukagu Eider Arreal, eta Mariola Gomez, mi eskerzuei ere. Hori guztia esanda, asiko garaia da. Jardun aldeari asiera emateko, nerea melgozari, gazteizko udalaren bizikidetza eta anista zuneko, siniego txeari, pasako diotitza. xalobero batekin, jasokogu guztia. Arratxaldeon eta barcatu eragospenagatik, sen izan naiz, atxeratu nahi sena. Dicea que gracias a todos y a todas, y que ya podéis perdonar por el retraso, ha sido por mi culpa, porque me retrasa. Pediros primero disculpa, porque creo que la convivencia empieza por uno mismo, y sobre todo por el respeto al tiempo de los demás, y he llegado tarde, lo siento. En principio, bueno, quería deciros que vivimos en sociedades complejas y en transformación continua, que se expresan cada vez más en clave de diversidad. Es por ello que las concejalas electas por la ciudadanía de Gazteiz, en el ejercicio de responsabilidad política y social que nos corresponde, y respaldando la importante labor ciudadana desinteresada y constructiva contra cualquier tipo de discriminación o rechazo, mostramos públicamente al inicio de esta legislatura nuestro compromiso con la ciudad, con Vitoria-Gasteiz, con las personas, con la convivencia y la cohesión social. Este compromiso se materializó en el acuerdo político de compromiso por la ciudad de Vitoria-Gasteiz y convivencia con la firma, se hizo coincidir con el 21 de marzo de 2016, primer día internacional contra la discriminación racial de la presente legislatura. Decía que es importante que escuchéis un poco lo que nos pusimos y nos comprometimos los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Vitoria, que es verdad que muchas veces las declaraciones pueden quedar en papeles, pero creo que en este momento, en esta legislatura, hemos dado diferentes pasos. En esto quería deciros que algunos de los compromisos que hemos adquirido como Pleno Municipal han sido significar la ciudad de Vitoria-Gasteiz como espacio para la vida común, compartido y privilegiado para la construcción de la convivencia en diversidad. Es por ello que asumimos que cada persona es diferente y digna de respeto. Así, valoramos positivamente la diversidad, queremos la diversidad y prestamos atención a su gestión, siendo ella protagonista en la tarea de impulsar la convivencia. La convivencia necesita diversidad y la diversidad necesita convivencia. Reconocemos cada una de las diversidades como parte de un todo que constituye la diversidad con mayúscula. Este reconocimiento ha de ser decípoco y requiere de la aceptación de las diferentes en términos de respeto, valorando el compromiso de las partes y la acción conjunta, superando así el diálogo entre los diferentes y las diferentes. Creemos y entendemos que la comunidad tiene que ser un todo, creemos que la comunidad es lo más importante en nuestra ciudad y la comunidad debe ser ese espacio de interacción, basado en la cooperación, en el aprendizaje mutuo y, sobre todo, en los vínculos entre las personas, entre nosotros y nosotras. Entendemos, por tanto, la convivencia como un acto voluntario, consciente, en el que hemos de invertir tiempo y en el que todos y todos tenemos que aprender y aprender. De ahí, la pertenencia de proyectos como la Escuela de la Ciudadanía y el programa Aprender a Convivir se oriona a participación, porque la verdad que poner en marcha escuelas de ciudadanía en este momento es muy importante para construir esta ciudad del futuro. En este contexto en el que da pie en la elaboración participada del Plan de Convivencia y Diversidad, que lo presentamos hace pocos meses, nos plantea los siguientes retos y benditos retos. El primer reto, construir comunidad, porque una comunidad, Victoria-Gasteiz, cada una de nuestras casas, cada una de nuestras familias, cada uno de nosotros mismos, comparte valores y acuerda normas de convivencia, respetará sus propias decisiones y se fortalece como la solidaridad de sus miembros. Creo que nos tenemos que respetar mucho más de lo que hacemos, porque nos queremos fortalecer, creo que como seres humanos y como sociedad y comunidad. El reto dos, nos reconocemos en nuestra diversidad, porque para aceptarnos tenemos que conocernos y aún más, reconocernos. Qué bonito, conocernos y reconocernos. Es imposible aceptar lo que no se conoce. Tenemos que pasar del nosotros al tú y el yo. Tenemos que pasar del tú y yo al nosotros, nunca al ellos. Tercer reto, hacer de Victoria-Gasteiz una ciudad de paz, de memoria, de derechos humanos y de convivencia, porque la memoria es imprescindible para llevarnos a una reconciliación y un futuro de paz, en convivencia y, sobre todo, de una sociedad digna de derechos humanos. El primer artículo de derechos humanos es el primer artículo que nos debería mover a todos los políticos en el día a día y creo que lo está haciendo. Me gustaría terminar instalando la propia organización municipal a tres ejercicios de reconocimiento mutuo, de colaboración y acción conjunta para la consecución de los objetivos que nos son comunes, como es la promoción de la convivencia democrática. Buen ejemplo de ello es este acto de clausura de la Escuela de Ciudadanía, que incorpora y hace suyo el reto de construir la convivencia de forma compartida, como ejemplo de este cambio estructural necesario para que la cultura de la diversidad y la cultura de la paz transformen también nuestras rutinas, las rutinas institucionales, que muchas veces hablamos de vaguedades y no de lo más importante que sois vosotros y nosotros en la construcción de la paz. Desde esta perspectiva entendemos el acto de hoy en el que concluyen el programa de Aprender a Convivir del Servicio de Convivencia y Diversidad y la Escuela Abierta de Ciudadanía y del Servicio de Participación Ciudadana, Esquerri Casco. Esquerri, sí, en su tenda, es que en Ricasco apuntaba Nerea Melgosa que, bueno, aprender a convivir es el argumento que nos reúne aquí esta tarde, aprender a convivir en comunidad. Tenemos aquí una pequeña parte de esa comunidad mucho más amplia, claro que sí, que constituye la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Continuamos y si les parece les voy a presentar a continuación a Isabel Martínez. Ella es concejala de Centros Cívicos y Participación Ciudadana. Isabel, me cedes. Arracha el León, Esquerri Casco, Nator Chagatik, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión que hemos organizado conjuntamente, como ya ha dicho Nerea, los servicios de Participación Ciudadana y de Convivencia y Diversidad y además donde confluyen el programa de Aprender a Convivir con la clausura de lo que ya conocéis muchos de vosotros, que es la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Esta escuela, la Escuela Abierta de la Ciudadanía, es un programa que pusimos en marcha el curso pasado, en el 16-17, como una de las actuaciones que acordamos todos los grupos políticos en el marco del Plan Municipal de Participación Ciudadana. El objetivo de esta escuela abierta de la ciudadanía es generar un espacio de encuentro, de formación abierto a la ciudadanía que ayude a mejorar la cultura participativa y a fortalecer la democracia y a potenciar la corresponsabilidad de la comunidad. A lo largo de este curso, ya que hoy es la clausura, voy a hacer un breve repaso de lo que hemos realizado. Se han organizado diversas ponencias, mesas redondas, jornadas, con personas expertas en diferentes ámbitos. Así, disfrutamos de una conferencia con Elsa Punchet y su estupenda conferencia que nos ilustró sobre cuáles son las pequeñas revoluciones para la vida. Íñigo Saez de Urturi nos ilusionó como buen comunicador y mago que es con su sesión sobre la magia de la comunicación. Fue muy interesante poder contar con reconocidas y reconocidos periodistas profesionales de los medios de comunicación que debatieron sobre los medios de comunicación como generadores de opinión. Asimismo, aprendimos mucho en la jornada que realizamos sobre la innovación en participación ciudadana en la que pudimos conocer experiencias novedosas que se realizan en ayuntamientos o en otros municipios como Barcelona, Madrid o Jun, en Granada. Al igual que hoy será sumamente interesante poder escuchar las reflexiones de Daniel y Nerality sobre algunas claves para la convivencia democrática. También hemos organizado con gran éxito cursos de formación para trabajar competencias y la capacitación en trabajo colaborativo, la gestión positiva de conflictos, la escucha activa y la empatía y cómo hacer reuniones eficaces. También destacamos las charlas informativas que han servido para acercar a las asociaciones y a la ciudadanía en general en temas como qué hacer o cómo hacer un plan de gestión, cómo nos afecta la ley de transparencia y la ley de protección de datos, cómo mejorar la comunicación en nuestras organizaciones o cómo presentar un proyecto para una convocatoria de subvenciones. Han sido en otro marco muy interesantes las visitas guiadas que hemos realizado al ayuntamiento para explicar cómo funciona y qué cauces tenemos para participar. Estas visitas este año se han extendido a familias y a centros escolares y también ha habido conferencias concretas sobre los impuestos municipales, en qué gastamos y cómo se recaudan y cómo se reparten. A esto, por último, hay que añadir también que ha habido o existen dinámicas participativas para valorar lo que estamos realizando y para hacer propuestas de mejora y proponer nuevos temas para el curso que viene. Los datos globales cuantitativos de la participación de este curso en la Escuela de la Ciudadanía han duplicado a lo que realizamos el año pasado. Así pues, en este curso han participado 1.018 personas en las distintas actividades que hemos realizado. Y para terminar, quiero reiterar la apuesta del Ayuntamiento de estos dos servicios, el de participación y el de convivencia, en la consolidación de esta Escuela de la Ciudadanía como una herramienta más que se orienta a responder tanto a las necesidades de formación y de información, la motivación y la competencia o las competencias necesarias para la participación, así como para mejorar el conocimiento de lo que es la estructura de la organización municipal y su funcionamiento. En definitiva, esta escuela es un instrumento que nos ayuda a mejorar esa convivencia democrática de la que hemos hablado y de la que hoy nos va a hablar Daniel Ineraditi. Gracias y con esto termino. Es que ricasco Isabel. Isabel la burbildu ditu nolabait ikasturtean eindako ekintzak jardunaldiak tallerrak eta hortik jarraituko dugu nolabait. No es fácil y lo hacía Isabel hace un momento sintetizar un año todo un curso de trabajo las dinámicas los talleres las personas mil dieciocho personas apuntaba la concejala que han participado los expertos que han intervenido las emociones que se han vivido en apenas unos minutos hacerlo es complicado y les puedo asegurar que lo hemos comprobado lo sabemos porque hemos intentado condensar todo ese año de trabajo en un vídeo que les invitamos a ver a continuación. Erritartasunaren txako beitu selako itxa escola irekia escuela abierta de la ciudadanía auxera benetan ikasteko irakasteko tapartearteko aukera bicaña aprender a comunicar es absolutamente imprescindible para cualquier persona para cualquier familia cualquier profesional cualquier proyecto que queramos hacer es una de las habilidades que podéis aprender en EI la escuela abierta para la ciudadanía y es vital en vuestra vida lo que demuestra la escuela abierta a la ciudadanía es la capacidad que tiene Vitoria de aportar de la ciudadanía de los propios agentes sociales que mueven es clave que la gente tenga espacios donde aportar donde discutir donde debatir y donde dialogar de sus asuntos que les preocupan de verdad la participación si nos la creemos desde luego no podemos perder la oportunidad de aportar nuevas visiones nuevos instrumentos nuevos medios para hacerla mucho más efectiva la escuela me parece una oportunidad y un centro de innovación un proyecto como el de escuela me parece que es una búsqueda de nuevas respuestas una escuela que tampoco tiene muros que es abierta en la que todo el mundo aprende algo el profesor el alumno donde se rompe un poco esta barrera del aprendizaje como un gurú que solo habla y no escucha es una iniciativa para compartir un poquito esos conocimientos y un poquito ese rancón de debate que a veces parece que nos queda un poco alejado y los que somos medios de comunicación que normalmente nos dedicamos a estar detrás y casi casi sin abrir la boca más allá de informar nos permite conocer también lo que piensa la gente y como la gente tiene ganas de participar me parece increíble que haya tanta gente con ganas de aprender de empoderarse de ser críticos de participar yo me voy con un par de recaditos que nos han dado para intentar mejorar un poco he disfrutado mucho creo que ha sido una jornada verdaderamente de aprendizaje creo que me llevo más de lo que dejo quizá hay que aprovechar una vez más las tecnologías 2.0 es decir las redes sociales para darle continuidad a este tipo de actividades más allá de estas propias jornadas gazteizko iritartasunerako eskola iruditzen zaito oso instrumentu importantea eta asiera oso ona hobetu daitekena seguraski dena bezala baina oso abia puntu ona gazteiz irigero eta parte hartzaia goa eta beraz demokratikoa goa egiteko beraz animatzen ditut eskolan parte hartzen duten guztiei eta antolatzen duten guztiei aurrera edita eta proiektu ansiñeste jarraitzera todos tenemos la posibilidad de cambiar de aprender a vivir y a convivir mejor nadie tiene por qué decir yo soy así podemos entrenar nuestro cerebro en positivo como un músculo así que ánimo y que sigamos muchos años más aprendiendo ERAN ERAN ELGUNAS de las PERSONAS QUE HAN PASADO POR ESTA ESCUELA ABIERTA DE LA CIUDADANÄNÄA TODO ESE TRABAJO TODO LO QUE HEMOS VISTO REFLEJADO EN EL VÍDEO ESE planteamiento ESE PRANTAMIENTO ES SUYO ESE UTSEDES EI LA ESCUELA ABIERTA DE LA CIUDADANÄNÄA NO LA HACE EL ABIENTAMIENTO DE VITORIA GASTEZ NO ES UNA INICIATIVA ESTA ISSUYA INICIATIVA Decirles, que seguramente saben, pero nunca está de más recordarlo, existe un grupo motor permanentemente abierto, igual que la escuela, formado por la ciudadanía y por personal técnico, que cada año evalúa el trabajo realizado, propone y diseña actividades para el curso siguiente. Ahora mismo están en pleno proceso de valoración, de creación. Así que si les interesa acercarse y aportar, pueden ponerse en contacto con este grupo motor a través del Departamento de Participación Ciudadana. Una de las personas que hablaba en el vídeo, no me ha dado tiempo a leer el nombre, era un chico, comentaba que con las nuevas tecnologías, que la escuela no se tiene que quedar aquí sin no salir al mundo. De hecho, es lo que ocurre. Además de transmitir los eventos por streaming, como mencionábamos al principio, todo está volcado en la escuela online. Insisto con la dirección, porque es importante, www.vitoria-medio-gasteiz.org.ey. Ahí van a encontrar los materiales de la escuela, de modo que estamos ya, además de en esta sala y en este momento, en la nube, a disposición de todas las personas que estén interesadas. Llega, dicho esto, el momento central de esta jornada de clausura. A continuación les voy a presentar a Daniel Inerarity. Por resumir su extensa trayectoria, les diré que es catedrático de filosofía política y social e investigador Iker Vask en la Universidad Pública del País Vasco, en la UPV. Dirige, además, el Instituto de Gobernanza Democrática. Ha sido profesor invitado en universidades europeas y americanas, como la Universidad de la Sorbona, en París, o la London School of Economics and Political Science. Actualmente es titular de la Cátedra Davis en la Universidad de Georgetown y profesor visitante en el Instituto Europeo de Florencia. Además de esta faceta académica, es un reconocido autor, Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo, y entre sus últimos libros cabe destacar Ética de la hospitalidad. Este libro obtuvo el Premio de la Sociedad Alpina de Filosofía 2011 al Mejor Libro de Filosofía en Lengua Francesa. La revista francesa, Les Nouvelles Observateurs, le incluyó, además, en 2004, en la lista de los 25 grandes pensadores del mundo. Hoy tenemos la suerte de que nos acompaña esta tarde. ¡Nai duzunean, Daniel, on gietorria, azteko, ta naid duzunean! ¡Gracias! 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 Bueno, a mí se me invitó hace mucho tiempo a esta conferencia y ya me la he escrito, y he escrito un montón de folios, porque el tema me interesaba mucho, lo empecé a preparar igual hace un año ya, ¿no? Y voy a tratar de hacer un resumen, porque ahora tengo demasiado material para contaros. Si tuviera yo ahora que sintetizar en una sola idea, ¿cuál es el gran problema que tienen las sociedades democráticas? Tenemos muchos problemas, hemos hecho muchas cosas bien, pero esto no está pensado para el ordenador aquí, a ver cómo consigo esto y que no se me caiga. Si yo tuviera que sintetizar ahora cuál es el gran problema o cómo definir el lío que tenemos en las sociedades democráticas, yo lo sintetizaría en una idea fundamental. Y la idea fundamental es que hay un… bueno, yo voy a expresar… yo soy un filósofo, nadie es perfecto, yo soy un hombre de teoría y voy a hacer una teoría de lo que vosotros habéis hecho y sabéis por la práctica. Las concejalas, el ayuntamiento, los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, mucho mejor que yo. Pero yo me sé la teoría, yo voy a formular en la teoría lo que vosotros ya sabéis. Bueno, entonces la teoría es que hay un desajuste entre esa idea básica para la convivencia democrática, según la cual la ciudadanía es la competente para decidir, fiscalizar, controlar, exigir cuentas a los gobernantes, y la capacidad que tenemos, aquí me incluyo yo, estamos todos metidos, sepamos más o menos del asunto, para ejercer esa competencia. Me parece que esto es una experiencia que todos tenemos, no hay ninguno de nosotros que es capaz de coger los presupuestos del ayuntamiento de Vitoria, que es una cosa complicada, pero todavía las hay más complicadas, y dar una opinión nosotros mismos aisladamente considerados. Estamos en una sociedad que cada vez es más compleja y en relación con esa complejidad, permitirme que lo diga así de brutalmente, que vivimos en una democracia de los incompetentes. Teóricamente todo el mundo nos dice que tenemos que monitorizar, controlar el poder político, pero no lo podemos hacer, o nos cuesta mucho hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos sobrecargados por información, porque nos falta conocimiento político, porque no tenemos tiempo, o simplemente porque no nos interesa demasiado. Y también la gente tiene derecho a estar más o menos interesada en la vida política. Si pensamos ya en el presupuesto del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sino en cómo resolver los problemas generados por el cambio climático, o la gobernanza financiera, o determinados conflictos especialmente complejos en el mundo, o cuáles van a ser las consecuencias de la robotización del trabajo, pues es evidente que respecto de esos asuntos carecemos de competencia, de tiempo, de información para juzgar adecuadamente si quienes nos representan lo están haciendo bien o mal. No me estoy metiendo con vosotros, empiezo yo poniéndome delante, o sea, yo soy cateático de filosofía política, pero no sé cómo se hace esto, como ciudadano. Claro, el problema es que una opinión pública que no entiende, que no entendiera lo que está pasando, que no fuera capaz de juzgar a quienes ejercen momentáneamente el poder, podría ser fácilmente instrumentalizada o enviar señales equivocas al sistema político, que es lo que muchas veces nos pasa. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Primero, primera idea que se me ocurre plantear. Si uno estudia la historia del pensamiento democrático, desde Aristóteles hasta Rousseau, uno se encuentra que todos los conceptos y todas las prácticas democráticas están pensadas para entornos relativamente simples. Decía Aristóteles, y repite Rousseau casi 20 siglos después, que una democracia solo puede funcionar si la gente se conoce entre sí. Lo decía incluso Rousse, después del crack de 1929, pone en marcha una campaña para que los americanos se conozcan entre sí, para reconstruir la sociedad americana. Y de ahí surgen cantidad de iniciativas de mucho tipo. El problema es que esto ya no es posible. Ya no vivimos en entornos pequeños, en pueblos, donde es fácil imputar la culpabilidad a quien ha hecho una cosa, es fácil saber a quien estamos eligiendo para determinado cargo. Nosotros no lo podemos saber. Estamos en sociedades complicadas, inabarcables, etc. Y por tanto, yo creo, dejadme que lo formule así de una manera un poco abstracta, pero bueno, esto es mi oficio. Yo creo que nos resulta difícil entender la política y leer la sociedad. Por supuesto que tenemos opiniones, mil opiniones. Pero realmente, si hacemos un poco de examen, yo creo que en este final de la Escuela de Ciudadanía también es un buen momento para hacer una especie de crítica propia. ¿Realmente entendemos la política, realmente entendemos la sociedad, realmente sabemos quién es competente para quién, cómo tomar las decisiones, qué es lo mejor para nuestra comunidad? Bueno, yo creo que una de las cosas que están fallando de la política es que una de las funciones de la política más importantes es hacer inteligibles los procesos sociales. Los políticos, el sistema político, tiene que estar diseñado y tiene que actuar de tal manera que la ciudadanía entendamos lo que pasa, seamos capaces de tomar decisiones, exigir responsabilidades, sancionar al que lo ha hecho mal, etc. El periodo de gran apogeo del Estado Nacional era un periodo en el cual todo esto estaba relativamente claro, porque hay una autoridad competente, hay un centro, una periferia, etc. Hoy en día, una de las crisis de la política tiene que ver precisamente con una crisis, si me permitís que lo formule de esta manera, de inteligibilidad. La política resulta ininteligible. Esto no hay que lo entienda. No se entiende bien la política. Pensemos un pequeño ejemplo. En un mundo, como se dice ahora, un mundo interconectable, interdependiente, es muy difícil saber quién es el responsable de cada cosa. Un filósofo de la política británico escribió un libro que se llamaba El mundo fuera de control. El mundo fuera de control significa, entre otras cosas, que no se sabe muy bien quién manda aquí, quién está a cargo. No sé, ¿quién es el culpable del cambio climático? Si estuviera muy claro, ya lo habríamos detenido. Habría llegado Llarena, lo habría detenido y ya estaría en prisión y ya estaríamos todos tan tranquilos. Bueno, no es... Yo me acuerdo cuando detuvieron aquel estafador, a Meido, en Estados Unidos, en medio de lo más álgido de la crisis económica, yo lo primero que me vino a la cabeza es ¡Ay, qué bien! Ya está, ya hemos dado con el culpable de la crisis económica. Bueno, eso me duró tres segundos, ¿no? Evidentemente hay gente que se aprovecha y hay gente que ha hecho las cosas muy mal. Pero la crisis económica no es el resultado de una cosa que ha hecho alguien mal, sino de un conjunto muy complicado. Los historiadores de la economía discutirán todavía muchísimos años para entender qué tipo de responsabilidad, qué tipo de culpabilidad, qué cosas se hicieron mal, cómo volver a hacer, cómo hacer las cosas mejor, etc. Por otro lado, otra cosa que simplificaba y que nos permitía entender la política era que había unas instituciones que ejercían una función mejor o peor, pero ejercían una función de clarificación. Teníamos los partidos políticos, teníamos los sindicatos, teníamos los medios de comunicación. Todas estas instituciones tenían una autoridad reconocida y eran instrumentos que nos permitían entender lo que pasaba. Bueno, ya los partidos tenían una autoridad. ¿Qué tiempos aquellos? En los que los partidos tenían una autoridad. Ahora mismo lo que tenemos es un panorama tremendamente volátil. Los medios de comunicación sentenciaban lo que era noticia y lo que no era noticia. Ahora tenemos medios sociales, tenemos rumores, tenemos caos. Había incluso élites, había expertos. Llegaba un experto y entonces todos nos rendíamos a sus pies porque dictaminaba... Bueno, hoy en día no es que no haya expertos, no es que no haya partidos políticos, no es que no haya sindicatos y medios de comunicación. Lo que hay es muchas más cosas que compiten con los movimientos sociales, compiten con los partidos, los trabajadores por cuenta autónoma tienen intereses distintos de los trabajadores sindicados, los medios de comunicación tradicionales compiten con las redes sociales. Bueno, y todo esto que tiene una parte extraordinariamente positiva tiene un efecto negativo en términos de perplejidad. El último libro que acabo de escribir se titula así, Política para perplejos. Si alguno está perplejo, que lo compre. Política para perplejos. Porque hay instrumentos para resolver esa complejidad y esa perplejidad, pero no son fáciles. Siguiente paso. La democracia es un sistema que complica las cosas. Y esto es muy bueno. Los regímenes autoritarios son regímenes de gran sencillez. Aquí mando yo y punto. Esto se ha hecho siempre así, la autoridad, tal, lo político era algo muy limitado. ¿Qué es lo que pasa cuando una sociedad se democratiza? Que muchos temas que anteriormente eran no discutidos o eran aceptados como resultado de la tradición se convierten en temas discutibles, en temas controvertidos. Por tanto, este panorama que yo estoy describiendo ahora no es un panorama pesimista ni negativo, todo lo contrario. Tenemos complejidad, tenemos complicación, porque aquí hay muchos intereses, muchas voces, muchos intereses contrapuestos, mucha gente haciendo ruido, mucha gente informando, opinando, lo cual es extraordinario, solo faltaba. Y mucha gente diciendo, oye, ¿cómo que el feminismo, por ejemplo, ahora afortunadamente también con una nueva ebullición, el feminismo de repente dice, la relación hombre-mujer es una relación política, esto no es una relación privada, doméstica, hay que politizar lo doméstico, en buena medida estamos en esto, estamos politizando lo doméstico, en ese sentido, bueno, haciéndolo un tema de pública discusión, o politizando en ese sentido, discutiendo los roles tradicionales, las mujeres han hecho esto, los hombres han hecho esto, bueno, hasta ahora, y a lo mejor ahora resulta que a partir de ahora nos parece que hay que hacerlo de otra manera, eso es politizar una cuestión. Con lo cual, siempre que hay una democracia viva, activa, militante, aparecen nuevos temas en la agenda política, y aparecen más temas que dejan de ser pacíficamente aceptados por todo el mundo, como si no hubiera otra posibilidad, y se plantean alternativas, y siempre que se plantean alternativas hay discusión. Incluso, por ejemplo, todos los temas de la ciencia y de la técnica han sido temas que en otro momento estaban en manos de los expertos, y de repente, la gente, hemos dicho, ¿y por qué? ¿Por qué sobre la construcción de autopistas, o el modelo productivo, o la manera de medir nuestros indicadores de calidad de vida, por qué sobre eso van a decidir un conjunto de expertos? También queremos decidir nosotros. Y de hecho, hay una mayor implicación, incluso estos indicadores que tan de moda están, indicador para medir el coeficiente de lo que sea, también esos indicadores que hacen rankings y valoraciones, etc., también son políticamente discutibles. Yo llevo mucho tiempo discutiendo la mayor parte de los rankings universitarios que hay, porque creo que privilegian un tipo concreto de universidad, y menosprecian otro tipo concreto de universidad, y eso hay que politizarlo, hay que discutir también los indicadores que, en virtud de los cuales, se establece cuáles son las mejores o las peores universidades. Bueno, en medio de todo este lío, vosotros no habéis venido aquí a que os aumente la lista de problemas, aunque teníais que saber que corríais ese riesgo, porque, claro, esto, me venía a escuchar a un filósofo a las seis de la tarde, en Victoria Gasteiz, es un grave riesgo. Queríais saber, probablemente querréis saber algo de soluciones. Bueno, ¿y esto de aquí cómo salimos? ¿Cómo mejoramos? Bueno, pues yo tengo alguna solución, no como el mago que vino la otra vez, o sea, son soluciones modestas, sencillas, algunas bastante precarias, con problemas, y luego tengo una solución final, que esa es maravillosa, pero esa la dejo para el final. Bien, ¿cómo yo creo que hay que hacerse las siguientes preguntas? En primer lugar, lo que quiero plantear es, bueno, ¿qué tenemos que saber en democracia? Bueno, el ciudadano, la ciudadana, competente, tiene que ser capaz, tiene que tener un conocimiento, vale, ¿y ese conocimiento en qué consiste? Primero, voy a tratar de decir cuatro cosas sobre esto. En segundo lugar, hay una posible estrategia de simplificación de esto que consiste en simplificar las cosas. Bueno, hay estrategias de simplificación, voy a poner algún ejemplo de esto. En tercer lugar, podemos recurrir a los expertos, y voy a hablar un poco de por qué ese recurso a los expertos es válido y qué límites tiene. Y finalmente voy a dar la, que yo creo que es la gran solución, que es más democracia. En primer lugar, ¿qué es lo que hay que saber en una democracia? Yo me acuerdo cuando empezaron las discusiones acerca de la famosa asignatura Educación para la Ciudadanía, pues en alguna ocasión me tocó intervenir y decir mi opinión, y había mucha gente que enseguida proponía, bueno, pues hay que conocer la Constitución, las leyes, las instituciones, etcétera. Bueno, yo siempre he pensado, de hecho, como yo escribo libros de filosofía política, siempre hay algún diseñador en la editorial que ante un nuevo libro me propone poner una foto de un parlamento. Y yo, hombre, no, no, esto no es, esto es muy viejo, esto es muy viejo, no porque el parlamento no sea una gran cosa, sino porque el asunto es un poco más complicado. No se trata tanto de saber, o sea, no seremos buenos ciudadanos porque no sepamos las leyes de memoria, sino por algo, ¿qué? ¿De qué tipo? ¿Qué pensáis? Bueno, pues yo diría, por algo, en principio, más general. Tenemos que ser, los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos que ser generalistas, tenemos que tener una visión general de la política, no nos preocupemos si no sabemos cómo funciona la ley de enjuiciamiento criminal, eso no es importante, yo tampoco lo sé, no pasa nada. Tenemos que saber, tenemos que tener un cierto olfato general, una cierta idea general y contribuir a formarnos ese juicio acerca de la política, que nos permita hacer un juicio razonado sobre las cosas que van sucediendo. Pero es que además, el conocimiento que tenemos que tener de la política tampoco es un conocimiento que tenga que ver con contenidos, o no es muy importante, no son muy importantes los contenidos, es mucho más importante entender la lógica de la política, entender que la política está para algo, la política está, no voy a explicar aquí para qué está, lo sabéis perfectamente, la política está para resolver problemas, no está, como dicen algunos, para hacernos felices, para hacernos felices están otras cosas, es como el que va a un partido político a buscar amigos, o a ligar, se van a otros sitios, no lo recomiendo, no es, hay que entender la lógica de la política y hay que entender ciertas cosas que son fundamentales para la política, por ejemplo, saber que la política es una opinión, la política es un régimen de opinión, hace dos semanas escribí un artículo en el país, un poco enfadado yo, porque con esto de las fake news, hay una comisión en el Congreso de los Diputados y otra en el Parlamento Europeo, reuniéndose desde hace tiempo para ver cómo combatir las fake news, y yo decía, bueno, es que esto no tiene ningún sentido, vamos a poner un ministerio de la verdad, vamos a poner a un concejal en el ayuntamiento que se encargue de establecer qué son las falsedades que circulan por la ciudad, bueno, en algunos casos extremos sí, si alguien dice una cosa que es evidentemente falsa, sí, pero en general la política es un régimen de opinión, opinamos, opinamos, y por tanto cuando uno opina no dice verdades apodípticas, sino que tiene que saber que entra en un terreno donde todo es discutible y le pueden llevar la contraria, y además el que le lleva la contraria no está loco, ni es un malvado, yo tengo, a propósito del, me ha tocado ir a Cataluña alguna vez y expresar mi opinión sobre lo que pasa allí y una de las cosas, yo siempre comienzo diciendo lo mismo, no patologicemos al adversario, o sea, el adversario piensa distinto de nosotros, pero no está loco, ni es un malvado, generalmente, hay algunos que sí, pero generalmente no, esa capacidad de tener opiniones propias, incluso defenderlas con vehemencia, porque, bueno, ¿por qué no las vamos a defender con vehemencia? Y al mismo tiempo saber que son opiniones relativas y que no son dogmas absolutos, pues eso es mucho más importante que saberse todas las leyes. O, por ejemplo, el conocimiento que tenemos que tener de la política no es un conocimiento teórico, no se trata de leer muchos libros, es mucho más importante que esto tener una empatía, una disposición emocional. Si yo soy sensible ante las injusticias, ante la exclusión, ante el cuidado del medio ambiente, ya lo sé prácticamente todo. Y ya lo demás es una cuestión accidental. ¿Con qué ley hacemos justicia mejor o peor? ¿Con qué ley protegemos mejor o peor el medio ambiente? Pero lo fundamental es tener esa sensibilidad hacia el medio ambiente, hacia la justicia, hacia los más desfavorecidos, etcétera. De alguna manera, gracias a los afectos, gracias a la empatía, sabemos ya lo fundamental de la política. No hace falta saber grandes cosas. Y luego también conviene saber una cosa y es que a veces los que más saben de política no son los que más saben de política. Y lo explico. Hay muchos errores de gente muy experta. Con motivo, voy a poner un par de ejemplos, con motivo de la crisis económica, una de las cosas que estamos empezando a tener que revisar es el juicio de los expertos. En el Congreso de los Diputados ha habido una comisión por la que ha ido pasando desde el gobernador del Banco de España hasta autoridades económicas muy importantes, casi ninguna de las cuales ha reconocido ninguna responsabilidad, pero bueno, eso también era previsible, a la que se le ha tenido que pedir cuentas porque, no sé, la Confederación Española de Cajas de Ahorros cuatro meses antes de que estallara la crisis hizo unas previsiones de crecimiento económico de España que no tenían nada que ver con la realidad y esos eran los expertos. Y seguramente mi madre, que en aquellos momentos gestionaba una pequeña hucha, intuía que esto de los precios de las viviendas estaba exagerado. Por eso digo que a veces no necesariamente el más experto es el que menos se equivoca y a veces el ser experto a uno le hace desprotegerse frente a los errores de la propia superioridad intelectual. Por otro lado, tampoco es verdad que la gente más comprometida sea la gente más ecuánime. Sobre esto hay muchos estudios ya sociológicos de cómo la gente más comprometida en política, o sea, más implicada, por ejemplo, los afiliados de los partidos políticos, los que son más activos en Twitter, etcétera, suelen ser gente poco proclive a los acuerdos. Suele ser gente muy dura, mientras que la gente menos interesada en la política suele ser más partidaria de la flexibilidad y el entendimiento. Bueno, aquí tenemos también otro dilema. Si creíais que irais a venir aquí a esta conferencia y ya se iban a resolver todos los que teníais, vais a ir a casa con una mochila de unos cuantos más. Cómo estar comprometido en política y al mismo tiempo saber que ese compromiso muchas veces nos ciega para ciertos aspectos de la política que son importantes, no son los únicos, pero que son importantes como la flexibilidad, por ejemplo, o la voluntad de acuerdo. Otro gran conjunto de dificultades a la hora de tener un juicio político tiene que ver con cómo gestionar la información que tenemos. Hay dos tipos de problemas en relación con la información que os lo podéis imaginar, que tengamos muy poca información o que tengamos demasiada información. Y la estrategia tiene que ser distinta. Yo pongo siempre el ejemplo de que cuando yo empecé a dar clase, que fue hace unos cuantos años, no muchos, como es evidente, yo tenía delante gente que tenía poca información. Yo citaba a un filósofo e inmediatamente tenía que decir dónde nació, dónde murió, fecha de nacimiento, tal, los libros, tal. Sin darme en cuenta con el paso del tiempo, esto no es que, es una reflexión que he hecho a posteriori, me he caído en la cuenta de que la gente eso ya lo sabe. Y si no, mira en Wikipedia en el momento, citas a fulanito y ya está todo el mundo, ya tiene hasta la foto de Kant, si hace falta. Tienes que cambiar tu manera de dirigirte al alumnado cuando la gente tiene información y lo que tiene a veces es problemas derivados de que tiene mucha información, que son problemas completamente diferentes. Yo me acuerdo cuando yo hacía la tesis doctoral a principios de los 80 de un filósofo alemán que entonces no lo conocía nadie y conseguir un libro era una cosa complicadísima y tal. Bueno, ahora mismo el problema es que tú le das a una tecla para cualquier tema y te salen un montón de documentos. Entonces, ¿para qué sirve un profesor? Pues un profesor viene con una papelera. Entonces, una señora que maneja una papelera y le dice no, aquí no mires. Selecciona información. La gente y a los ciudadanos, ciudadanas, no nos falta información. Lo que nos falta es sentido. Organizarla con coherencia. Y a veces incluso ese exceso de información nos aturulla y nos hace perder de vista lo fundamental. Hoy en día estamos más bien en un entorno político también en el que lo que hay es mucho, mucho spam. Como el spam de nuestros correos electrónicos hay mucho spam en la vida política. La vida política, vamos, no hace falta sumarse a ninguna red, ya lo sabemos de sobra. La vida política está llena de spam, de basura, de mala información, de opiniones absolutamente contrapuestas sobre los mismos temas y tenemos que elegir alguna. Tenemos que con esas opiniones y esa información hacernos la nuestra propia si es que queremos ejercer la ciudadanía crítica, activa que pensamos y que se ha hecho venir hoy a las 7 de la tarde a escucharnos aquí. Estoy haciendo como los curas en misa que riñen al que va. Estoy diciendo cosas a la gente que ya sabéis lo que y si estáis aquí pues ya tenéis el 99% hecho. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día en el sistema político? Mucho ruido, mucha sobre excitación, lo que a mí me gusta llamar un calentamiento global de la ciudadanía, hay un sobrecalentamiento. Yo creo que la gente está demasiado calentada. Ahora se dice hiperventilada. El otro día vi la expresión hiperventilada. Bueno, en el fondo quiere decir lo mismo. Por consiguiente, si yo puedo dar algún consejo es economizar la información. En un entorno de gran información, bueno, voy a poner un ejemplo. Yo tuve una vez una chica que empezó a hacer la tesis conmigo y le iba preguntando cada cierto tiempo como hacemos los directores de tesis qué tal iba. Y me iba diciendo siempre me decía lo mismo. Lo tengo leído casi todo ya. ¿Cómo acabó aquello? Mal. No hizo la tesis. ¿Por qué? Porque no atendió mis consejos, que era lee poco. No, a partir de aquí delimita los temas. Hoy en día, nuestro, si me permitís la expresión, nuestro sistema inmunológico frente a la información está fallando. Hay un sistema inmunológico que nos protegía de la excesiva información y está fallando. Con lo cual, yo creo que es un buen consejo, así de entrada, ejercitar una particular economía de la atención. si salimos a la calle estamos rodeados de propaganda, gente que reclama nuestra atención, los políticos que llaman a movilizarnos o al revés, o a votar, o a no votar, o a lo que sea. El sujeto, cada uno de nosotros, está solicitado desde muchas instancias para cosas muy contrapuestas. Al mismo tiempo, se aceleran los procesos sociales, todo esto va a toda velocidad, no tenemos mucho tiempo, tenemos una limitada capacidad de atender a los asuntos. Bueno, no nos perdamos en detalles irrelevantes. Luego voy a hablar un poco de los detalles irrelevantes. La política es un gigantesco conjunto de detalles irrelevantes en la política hoy en día. ¿Cómo conseguimos tener como ciudadanos y ciudadanas una visión coherente de lo que pasa en la política de tal manera que si viniera ahora un marciano aquí y nos preguntara esto, ¿qué está pasando en este país o en esta ciudad o en este barrio? Pudiéramos decirle con pocas palabras aquí lo que pasa es esto. ¿Seríamos capaces de decirlo o no? ¿O nos perderíamos en mil detalles? ¿Cómo digerimos toda esa explosión informativa que hay? Bueno, pues esta me parece que es la primera idea. Ignorar selectivamente ciertas informaciones. No hacer caso absolutamente a todo porque nos vamos a sobrecargar. y luego tratar de organizar esa información de la que nos vayamos haciendo no meramente agregando las cosas sino tratando de configurar algo que tenga sentido. Bueno, os he hablado antes de otra posible estrategia que era la simplificación. Bueno, simplifiquemos ya que hay muchas cosas en las que atender vamos a simplificar un poco. Y la simplificación es un procedimiento que nos sirve para salir del paso. Por ejemplo, esquematizar. Bueno, pues aquí hay unos a la derecha y otros a la izquierda. Ahora mismo estamos discutiendo desde hace mucho tiempo si eso de la derecha y la izquierda es lo que era antes. Bueno, podríamos hablar de este otro en otra escuela de ciudadanía podríamos hablar de ese tema que es un tema que me gusta mucho pero no es el caso ahora. Simplemente diré esa esquematización no sirve para orientarnos. los estereotipos o, por ejemplo, la personalidad de los líderes. Bueno, yo no sé muy bien estoy en una marea informativa tal pero yo de fulanito o de fulanita me fío como persona. Bueno, yo creo que ¿por qué funciona esto? Porque es mucho más fácil hacerse un juicio acerca de las personas que acerca de los asuntos. Es mucho más fácil. Muchísimo más fácil. Pero claro, también sabemos que esto tiene su limitación. Por ejemplo, no sé, hoy en día hoy si habéis asomado a Twitter hoy en día no se habla más que de la casa que se han comprado unos políticos. Bueno, ¿es un asunto relevante? Pues sí, yo creo que tiene una cierta importancia pero hombre, quizá no es lo más relevante y desde luego el modo como se trata tiene mucho de escabroso, de puya, de... O pongo un ejemplo que ponía, lo ponía antes de ayer en otra, aquí en Gasteiz, en otra foro. La presidenta de la Comunidad de Madrid dimite no a causa de un asunto que es muy grave, que es el daño que hace una utilización fraudulenta de un título universitario, conseguido en unas circunstancias llamémosle irregulares y el daño que eso hace a la reputación de, por ejemplo, los que damos clase en un máster que ahora se nos ríe cualquiera yo digo, no, me voy a, digo a mis hijos, me voy a San Sebastián que tengo que dar clase en el máster y se ríen y espontáneamente se ríen, bueno, ya se ríen de mí por otros motivos con razón pero este sin razón, ¿no? Se ríen, oye la palabra máster y ya, ya, bueno. Bueno, pues no ha dimitido por eso, ha dimitido por robar dos cremas, es decir, son detalles, nimios, personalizaciones que yo creo que nos están distrayendo de lo fundamental, yo quiero hablar, yo quiero hablar de la función de la universidad pública, yo quiero hablar de por qué ciertas élites políticas tienen acceso más fácil que la gente corriente a determinados asuntos, por ejemplo, títulos universitarios, a mí eso me parece gravísimo, hombre, que una persona robe una crema no me parece bien, no digo que me parezca bien, pero no me parece políticamente tan interesante, en cambio, el sistema político está configurado de tal manera que la atención se concentra sobre lo más morboso, lo más escandaloso, lo más llamativo y de lo que hay un vídeo, porque claro, que haya un vídeo, no hay un vídeo de la deliberación del jurado que le dio el máster a esta señora y en cambio hay un vídeo de las cremas, entonces ya acabo, lo visual, eso se convierte en un escándalo total, ¿no? Entonces, creo que todo esto que simplifica los problemas focalizando en las cualidades de los líderes, en su moralidad personal, o al revés, el escándalo, vamos de escándalo en escándalo y de escándalo en escándalo tiro porque me toca, no vamos al núcleo de lo importante, el núcleo de lo importante es las condiciones que hacen que surjan esos escándalos, ¿no? Otra solución que es una solución relativamente útil pero también con muchas limitaciones que es, bueno, recurramos a los expertos, como no, esto es muy complicado, bueno, pero vamos a, busquemos a los expertos y hagamos lo que nos digan los expertos, ¿por qué esto no funciona? Pues no funciona o funciona con bastante limitación es porque de entrada ¿qué autoridad tienen los expertos cuando hay expertos que se contradicen? Si tú quieres un economista de derechas lo tienes, si tú tienes un economista de izquierdas lo tienes, si quieres un jurista que te argumente en favor de tal decisión política lo encuentras, lo pagas, hay que pagar un poco, si quieres que te diga lo contrario también y muchas veces la política funciona así, muchas veces el político toma una decisión y busca un experto que se la justifique, a veces ocurre al revés, que los expertos mandan a los políticos pero lo contrario también ocurre, entonces algo tendrá el saber experto que no es tan experto cuando se contradicen entre sí, ¿por qué? Pues porque el saber experto es mucho más, es también proclive a la ideología, a la posición personal, a la inclinación ideológica la economía no es una ciencia exacta ante la cual nos tenemos que rendir, arrodillarnos todos y no se diga más lo que digan los economistas, los economistas no se ponen de acuerdo entre sí de ninguna manera. ha pasado además otra cosa y es que esta perplejidad de la que estoy hablando, esta perplejidad no es solamente perplejidad de la gente corriente, no es que la gente corriente estemos perplejos, si uno va a los sitios donde están los más expertos en economía, en política internacional, lo que uno se encuentra es gente que sabe muy poco, es decir, que estamos en un periodo de la historia de la humanidad en el cual está habiendo tantos cambios, cambios que están generando una gran perplejidad y una gran incertidumbre y esa incertidumbre no solamente afecta a los que no tenemos mucha idea del tema, sino que afecta de manera particular también a los expertos en la materia. Y además, y esta sería la causa final de que el recurso a los expertos sea algo limitado, vivimos en una democracia y una democracia es un sistema político en el cual gente no experta manda sobre los expertos. Al final, votamos y decidimos los ciudadanos. Al final, es el concejal o la concejala el que tiene un grupo de expertos a su cargo y sin los cuales no podría hacer las cosas que hace, pero al final hay criterios políticos que no representan a nosotros como ciudadanos y por tanto la obligación que cada uno de nosotros y nosotras tiene de observar, monitorizar, controlar al sistema político es una obligación que no podemos delegar absolutamente. Paso a la idea final que es, bueno, ¿por dónde tendrían que ir las soluciones de este problema? De cómo hacer que la política sea algo comprensible y por tanto que podamos ejercer esa competencia cívica que se nos supone para convivir en una democracia. Cuando empezaron a generalizarse los derechos democráticos se extiende el sufragio, empiezan votando los ricos, luego vota todo el mundo, luego votan las mujeres, etcétera, cuando se empieza a extender el sufragio hasta el sufragio universal, la gente más conservadora se puso muy nerviosa diciendo, ¿qué va a pasar aquí? Aquí va a votar cualquiera, ¿no? Y no vale lo mismo a mi voto que el voto de una persona que no ha estudiado, etcétera, ¿no? Y se discutió mucho acerca de cuáles son los criterios que le hacen a uno competente para ejercer su juicio político. Bueno, en Estados Unidos hasta mediados de los 60 había el test de alfabetismo, de analfabetismo o de lo contrario sería de alfabetización que en algunos estados eran necesarios pasar para poder votar en los que uno tenía que demostrar que era capaz de leer, de escribir y de expresarse. Lo cual, por cierto, perjudicaba a un sector de la población que todos nos podemos imaginar cuál era, ¿no? Bueno, este error es un atentado a un derecho humano fundamental y es, bueno, primero, esa idea de, a veces tan recurrente, bueno, vamos a elegir a los más listos, a las más listas para gobernar. Primero, ¿cómo establecemos los criterios para ver quién es el más listo? Segundo, todavía más grave, ¿estás seguro de que si gobernaran los más listos estaríamos mejor gobernados de lo que estamos? Eso no lo, yo no lo podría asegurar, ¿no? La política va de otra cosa, no va de poner a los más listos, va de otra cosa distinta, ¿no? Vale, que esos que están ahí, por supuesto, consulten al saber experto, aquí hay gente del ayuntamiento políticos y hay gente experta, bueno, tiene que haber una relación entre ambos y seguramente tendrán que discutir, pero tendrán que comunicarse, unos saben más de una parte técnica, pero otros tienen más olfato cívico y sobre todo les hemos elegido, aunque a los expertos no les hemos elegido los demás, ¿no? Aparte de ser de que esto es un atentado contra ese derecho humano fundamental que es la igualdad en la decisión y en el voto, hay otro fallo que me parece que es todavía más grave, que es pensar que en el fondo la vida política y el sistema político es una mera agregación de decisiones individuales de gente inteligente o de gente competente. Y según esta manera de pensar, si todos nos formáramos, leyéramos muchos libros, estudiáramos mucho, nos informáramos bien, entonces el resultado global sería que tomaríamos como sociedad las decisiones mejores. Y frente a esto yo propongo otra cosa, que es esto no va de mejorar las capacidades individuales, las capacidades de los individuos, la competencia individual, que también, pero vosotros estáis aquí convocados por una concejalía que no sé cómo se menciona de participación ciudadana, este lío, este asunto. Bueno, esto va de tener experiencias comunes. La adquisición de competencia política no se puede hacer privadamente, estudiando mucho, yendo a la biblioteca, aunque también eso es importante, y lo dice una persona que se ha pasado toda su vida en la biblioteca, no es que yo las desprecie, nuestra incompetencia política no se combate con estrategias de formación individual, o no sólo con estrategias de formación individual, porque los fallos políticos no son fallos individuales, son fallos sistémicos, institucionales, procedimentales. Tenemos unos sistemas institucionales y procedimentales en la política que no están a la altura de la complejidad de los asuntos que tenemos que tratar. Tenemos que poner en marcha formas de aprendizaje colectivo, tenemos que aprender como colectividad, y no tanto o no solamente como personas individuales. No se trata tanto de fortalecer nuestra capacidad individual como de mejorar los aspectos de la organización social, de tal manera que nuestras organizaciones, el Ayuntamiento de Victoria de Gasteiz, por ejemplo, sea una organización inteligente. Podemos decir que el Ayuntamiento de Victoria de Gasteiz es una institución inteligente o decimos los concejales y las concejalas son inteligentes. Esto, segundo, no tiene mucha importancia. Lo importante es que el Ayuntamiento, es decir, las normas, los procedimientos, los protocolos, sean inteligentes. y por tanto, y con esto ya concluyo, la competencia política de la que estamos hablando es una competencia compartida, no es una competencia individual, es una competencia compartida. Compensamos nuestra carencia de juicio político individual, yo no puedo saberlo todo ni hacerlo todo, con formas cooperativas de aprendizaje. y esa es la clave de la cuestión que he formulado aquí un poco abstractamente porque para eso soy filósofo pero que en el fondo tiene mucho que ver con lo que habéis hecho vosotros aquí y por lo que he podido ver en este vídeo ha sido la escuela de ciudadanía. Es decir, tenemos que elaborar colectivamente esa información, esa opinión, esos procesos de decisión, esa división del trabajo, esa inteligencia distribuida que dará buen resultado. frente a y ha concluido ahora con esto, frente a esas estrategias que os he señalado antes, confiemos en los expertos, abandonémonos en los expertos o simplifiquemos el panorama político y fiémonos en las propiedades personales de los líderes que son soluciones en el fondo poco democráticas, mi solución o el espacio o el ámbito de solución sería más democracia. Esta complejidad creciente de las sociedades contemporáneas no tiene por qué ser necesariamente una pérdida de sustancia de la vida democrática, sino todo lo contrario. Empezaba haciéndome la pregunta, la democracia requiere competencia política por parte de la ciudadanía, ¿la tenemos o no la tenemos? Y ahora invertiría como conclusión invertiría mi punto de vista y diría igual no es que la democracia requiera competencia política, sino que la competencia política requiere democracia, es decir, que la competencia política solo se adquiere en contextos democráticos. Si queremos ser más inteligentes en democracia, por tanto, emitir mejores juicios, tomar mejores decisiones, eso solo lo vamos a aprender en contextos democráticos. En contextos no democráticos se aprende exactamente lo contrario. Es que recasco suena retagatik. Lo he apagado, ahora sí. Ha sido un error que les pido me disculpen. Bueno, pues mientras Daniel se sitúa voy a pedir que suban a este estrado a Arantxa, a Leire y a Juan porque vamos a tener un momentito, unos 25 minutitos de charla entre Daniel y nuestros invitados. ¿Entre qué llegan, Daniel? Muy rápidamente. Voy a ver si te aplicas el cuento. Si viene un marciano ahora mismo aterriza aquí en el Europa, ¿tú qué le dices? ¿De qué va esto? Simplificando. Yo diría que aquí hay gente estupenda que en lugar de decirse por ahí de potes, bueno, luego os iréis, está demostrando que la política es una cosa apasionante y es una responsabilidad nuestra. Estoy aquí muy a gusto. Bueno, me alegro además. Vale, pues bueno, les hemos presentado al principio de la charla son Leire Zugazúa Urturi, ella es la síndica de Vitoria Gasteiz, Arrancha del León Leire, Juan Ibarron Doportilla, que además de escritor es activista de derechos humanos y miembro de la asociación Aragitus, bienvenido Juan, y Arantxa, a ver, aquí te tengo Arantxa, Basagoiti Aspitarte, que además de profesora de ética es miembro de Goyan, la asociación del casco viejo de Vitoria Gasteiz, por la convivencia, bienvenido Arantxa. Tenemos a Daniel a un lado, esto es una disposición sin más, pero no es que esté enfrente, ni mucho menos. No es un examen, no es un examen, está al lado. Yo lo que os invito es a que le trasladéis, le lancéis una pregunta, le trasladéis una opinión, una inquietud, cuanto más breve y más concreta, mejor, para que se genere un diálogo. Y en un segundito, en breve, abrimos también el turno de preguntas que va a ser de viva voz. Sí, ¿quién se anima? Leire. Sí, no sé si está encendido. Hola, ahí está. Caixa Ratzaldeón, buenas tardes. Es que ricasco por la oportunidad de estar aquí compartiendo mesa con Daniel y, bueno, después de escucharte yo venía con unas ideas muy claras, con unas preguntas también claras, pero, bueno, he cambiado un poco el planteamiento. Tú has hablado desde la filosofía y mi día a día es el pie de calle, la ciudadanía. Entonces, bueno, a nuestra oficina acude gente con problemática de lo más variada en lo que atraña convivencia, el vecino de arriba que hace ruido, el local de abajo que hace ruido, balonazos de niños jugando en la calle, segregación escolar, bueno, la convivencia en todas sus vertientes podemos ver desde nuestro trabajo. Entonces, desde mi punto de vista personal, lo que existe es un déficit de educación, de empatía, de conciencia social, no sé si por qué ha cambiado la sociedad, a peor, a mejor, no lo sé. Entonces, mi pregunta después de haberte escuchado es, por ejemplo, es a través del aprendizaje cooperativo del que has hablado al final y de la información podemos llegar a conseguir hacer una sociedad más empática y con la inteligencia emocional necesaria que para mí es imprescindible en la convivencia. Bueno, eso es una pregunta de reválida de mi época de chaval. Mira, yo diría una cosa, porque eso se puede abordar desde muchos puntos de vista, pero yo creo, ahora voy a dirigir a las autoridades, yo creo que la solución de la mayor parte de nuestros problemas colectivos requiere una implicación de la gente y esa implicación de la gente solamente se puede hacer si hay una implicación también de tipo emocional y yo creo que para la configuración de esas emociones, de esos afectos, de esa empatía que tú decías, es muy importante el tipo de discurso que se hace desde las instituciones públicas. No digo que las instituciones públicas tengan que ser versalles, Victoria Gasteiz no tiene por qué ser versalles y la política tiene un elemento de conflictividad y de lucha, eso es evidente, pero la manera de dirigirse unos a otros en el espacio público, los políticos, las políticas de combatir tiene una ejemplaridad sobre la gente buena o mala y yo creo que hacer compatible la discrepancia a veces incluso en temas muy básicos, muy radicales con el respeto eso es una cosa que también se aprende desde arriba hasta abajo. Si te parece, Juan, te pasamos al micro. Muy bien, bueno, pues a Rachel León un placer para mí estar aquí con vosotros y vosotras, con Daniel y el resto de las personas que están aquí y bueno, más que una pregunta concreta quería sugerir algún tema que quizá podría aportar un enfoque un poco diferente al que ha hecho Daniel si os parece bien y como soy escritor me gustaría plantearlo con una metáfora, sabéis que los escritores tratamos de transmitir a veces nuestras ideas a través de las metáforas y ya que a mí me tocaba de alguna manera hablar sobre la convivencia pues os voy a hacer os voy a pedir que hagáis el esfuerzo de considerar la ciudad pongamos que hablo de Gasteiz como un bosque y un bosque que puede ser de dos formas distintas podemos tener un bosque bien cuidado vivo con usos rurales sostenibles limpio de maleza un bosque humanizado pero vivo o también podemos tener un bosque de eucaliptus o otras especies de las que se llaman de alto rendimiento que se ha entendido solo como un recurso económico sin limpiar donde no hay usos ganaderos la metáfora es sobre el tipo de ciudad que queremos y para mí desde mi punto de vista y ahí ya me mojo un poco ideológicamente hablando la ciudad neoliberal es como este segundo bosque en ese sentido creo que no se puede conseguir la convivencia en una sociedad con unas desigualdades sociales y económicas tan importantes como las que estamos viviendo y además en continuo aumento tampoco podemos conseguir la convivencia en un bosque o en una ciudad durante que se considere como un terreno abonado para la especulación inmobiliaria que solamente sea como un sumidero de recursos para determinadas personas una ciudad así un bosque así se incendiaría con mucha facilidad se rompería el equilibrio ecológico que le hace mantenerse convivencialmente activa por tanto promover la convivencia para mí en la ciudad exige un primer paso que sería reforzar ciudades más equilibradas con las menores desigualdades económicas posibles donde funcione bien el ascensor social con igualdad de servicios públicos o sea de oportunidades y servicios públicos que garanticen la igualdad de oportunidades sabemos que nuestras sociedades desgraciadamente no cumplen de la rajatabla todos estos estándares pero obviamente tampoco por ello debemos renunciar a intentar mejorar la convivencia de la misma forma que nadie en su sano juicio a pesar de que tengamos bosques mal cuidados nadie renunciaría al parque de bomberos y en ese sentido a veces me da la impresión de que las políticas activas públicas municipales tenemos que hacer muchas veces de bomberos ante rupturas de la convivencia que tienen que ver con ese bosque mal cuidado como deben ser esas políticas satiras y ahí lanzo un poco algunas ideas que creo que quizá podíamos hablar si os parece sería desde un punto de vista lo primero creo que deben ser transversales deben atañir a diferentes ámbitos de la estructura municipal yo creo que eso es fundamental que sean transversales otra que para mí es clave y desde como activista de derechos humanos para mí la pondría la primera como es el respeto a los derechos humanos de todas las personas y luego la tercera que tiene que ver con la participación que sería la implicación de las personas a las que van destinadas esas políticas en la puesta en marcha desde el diseño la puesta en marcha y la propia evaluación de las políticas públicas esto como para dejarlo lo dejo ahí si luego hay tiempo podríamos entrar en cuáles son esos ámbitos transversales en los que creo que se podría utilizar debería basarse las políticas de convivencia en diversidad en el ámbito municipal descargasco gracias Juan el bosque que nos ha pintado como lo ves tú Daniel que te parece tú lo ves me parece que es una gran metáfora que a la hora Juan es un gran escritor y los escritores nos suministran su metáfora aquí estáis hablando mucho de convivencia y diversidad y es un par difícil de compaginar porque pero ahí está el núcleo del asunto para mí una ciudad es un sitio donde conviven los extraños es decir es un lugar para bien y para mal es un lugar donde se han formado en el aluvión de gente que ha llegado que integra muy fácilmente a la gente es un lugar donde hay poco control social donde hay gente muy diversa yo vivo en un pueblo y los que seáis de pueblo aquí sabéis que el pueblo es un sitio horroroso donde todo el mundo tiene grandes ventajas y tiene inconvenientes uno de los inconvenientes es que hay un gran control social y que no puedes hacer nada sin que se sepa y eso bueno igual también Vitoria en algunas épocas cuando mi abuela cuando vivía mi abuela aquí desde luego era un pueblo donde se controlaba también nos reconocemos en esa imagen sí como casi medio vitoriano que soy lo puedo decir es muy importante que la ciudad lo que ha aportado la ciudad en la historia de la humanidad es ser un ámbito de integración donde la gente porque en la ciudad la gente no se saluda mucho entre sí porque no nos paramos con cada uno porque lo normal es que hay una cierta indiferencia entre nosotros porque hay mucha gente y además eso ha permitido que se integre gente muy diversa el par de eso y la parte negativa es la indiferencia que haya una gran indiferencia tiene que haber una cierta indiferencia porque esa es la parte liberal digamos de la ciudad que es a mí no me controle yo quiero hacer lo que me dé la gana no me fiscalice desde la ventana como me fiscalizan a mí y mi pueblo que he venido huyendo de aquello y he podido hacer una nueva vida en la ciudad etcétera la parte negativa es que se construya un muro de indiferencia y de desintegración y guetos y de fragmentación de la ciudad yo creo que en ese par estáis los que sabéis más de eso que yo no sé si Leire o Arantxa quieren aportar algo a lo que apuntaba Juan o seguimos con la pregunta Arantxa bueno yo al hilo de lo que estabais hablando bueno Arantxa al león es que ricasco me siento un poco mal porque estoy como al bies aquí ni para allá ni para acá están aquí las compañeras ahí bueno al hilo de esto que estabais hablando de la diversidad entonces pone Arantxa Basaguiti diversidad y alguna vez lo hemos comentado claro algunas personas traducimos diversidad en relación por relación de poder alguien tiene la capacidad de decir quien puede definir las cosas como son y quien está fuera de eso que se define porque en realidad a lo que es a la realidad a que seamos bajas altos gordos flacos edades capacidades es indiferente mi valoración en principio excepto si agredo mi valoración entonces al hilo de lo que estabais hablando y como te estaba cuando te estaba escuchando yo pensaba jo si viniera un extra lurtarra un extraterrestre y nos preguntara y yo me pregunto y ese nos quien es quien forma parte de ese nos aquí hemos formado un nosotras un nosotros aquí hay un colectivo ya que está elaborando algo ya estamos elaborando algo conjuntamente y lo que me parece muy bonito de este tiempo es que van emergiendo tantos sujetos que han quedado fuera de la consideración de sujetos entre ellos el colectivo del que yo formo parte porque voy en una silla de ruedas y eso me ubica dentro de una cosa que se ha dado en llamar un dispositivo de comprensión que se llama personas con discapacidad y ahí lo mismo entra cojas locos por provocar un poco que además nos coloca en entornos fronterizos del sujeto entonces ¿quiénes somos? me parece muy interesante la reflexión sobre ese nosotras cómo se configura y me parece y ya con esto que avance la conversación se me ocurría que una forma de traducir o una traducción a esta bueno a esta visión desde un lugar fronterizo de eso de más democracia es pongámonos a favor de lo que es a favor de lo que es no intentando corregirlo impugnarlo un autobús porque los niños tienen pena y las niñas tienen vulva bueno te puedes empeñar mucho pero si una criatura nacida con una vulva dice que es un niño bueno pues tú te puedes empeñar mucho y puedes montar un autobús puedes intentar impugnar la realidad pero la realidad siempre pretendemos con diversidad y con valorar la diversidad al final vamos recortando nuestras opciones justamente de formar diálogos que realmente nos permitan contestar a ese señor o esa señora que venga de Marte mira lo que aquí ocurre es muy complejo pero te lo vamos a explicar bueno no sé si me ocurría así como por ahí a mí me ha parecido fascinante eso que has planteado y se me ocurren dos cosas la primera el poder es siempre la constitución de algo como normal y de algo como no normal siempre que hay un poder el poder dice esto es lo normal y luego hay una periferia esto es un centro una periferia aquí estamos los normales aquí están los no normales aquí estamos los varones que no tenemos sexo no sé si sabías no tenemos condición sexuada y hay una rareza que son las mujeres que son de eso se ha construido todos los discursos de poder se construyen desde una normalidad y todos los discursos que tratan de corregir eso son respuestas a la pregunta que tú hacías y quiénes somos nosotros y todos los avances en términos de derechos humanos y de reconocimiento de la diversidad son respuestas a la pregunta estamos todos los que somos y somos todos los que estamos o dicho de otra manera a quién estamos excluyendo con nuestras pláticas sociales a lo mejor incluso sin mala voluntad con nuestra manera de hablar nosotros hemos cambiado de manera de hablar hemos cambiado ahora hacemos rampas para que puedan acceder las personas como tú antes ni se nos ocurría conforme avanza la civilización y avanza la sensibilidad hacia eso que llamamos la diversidad lo que estamos es reiterando una y otra vez y la concejala de diversidad es lo que tendría que estar obsesionada todo el día diciendo bueno estamos excluyendo a alguien que a quien estamos dejando fuera reiteremos una y otra vez porque esa pregunta hay que volvérsela a hacer porque a mí me ha parecido advertir una cierta queja también en tu intervención en cuanto a que a ciertas personas les pueden poner enseguida una categoría y a esa categoría de alguna manera las cosifica y a ti te gustaría que eso fuera más fresco y que bueno también las maneras que tenemos incluso a veces de organizar la diversidad también son cuestionables yo diría reiteremos mantengamos abierta siempre la interrogación acerca de quienes somos nosotros y si los que están están porque quieren o deben estar fuera o deben estar dentro o como deben estar y configuremos espacios de nosotros más más porosos y más abiertos yo creo que eso es la clave de 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 esto que estamos hablando aquí la apertura como una clave mental podría ser un poquito sí bueno si preguntar si siempre bueno esto esto lo estamos haciendo a costa de un tercero decía eso decía rousseau creo que era decía siempre es fácil que dos enemigos se pongan de acuerdo si se unen para contra un tercero bueno esto quien lo paga siempre hay acuerdos políticos o acuerdos del tipo que sea que se pueden hacer a costa de un tercero hay que preguntarse la perspectiva ética es siempre la perspectiva del tercero quien es el pagano de esto nos fijamos en los terceros de alguna manera y abrimos en este momento el turno de preguntas para el público si alguien está interesada en hacer una pregunta por favor que levante la mano allí tenemos por ejemplo una persona que se ha animado rápidamente mi compañera te va a pasar un micrófono y te pido que seas lo más que la pregunta sea lo más escueta posible nos dices tu nombre sí y lanzas soy Diego y bueno escuta yo era un poco larga porque la tenía medio preparada de casa y lo primero agradecerte el discurso que has hecho y puede parecer un poco presuntuoso pero es que coincido prácticamente contigo en el 90% de lo que has dicho hasta tal punto de que cuando hablas de extraterrestre yo siempre he pensado yo soy el extraterrestre que intenta observar lo que está ocurriendo para ser lo más imparcial posible y dicho esto has hablado casi todo lo que quería preguntarte y voy a intentar resumirlo lo máximo posible es a raíz de 1984 de Oswell has hablado del ministerio de la verdad de las fake news y demás y mi pregunta es ¿qué pasaría si en realidad el 1984 no coincide o sea lo que está ocurriendo en la sociedad no coincidiera tanto con el libro sino que fuera un manual ¿no? el libro de cabecera de la clase dirigente por decirlo de alguna manera ¿cómo se podría no te digo que sea exactamente así pero ¿cómo se podría combatir eso? ¿cómo podríamos hacer que todas esas fake news que todas esas noticias que son intencionadas para desviar la atención de otros muchos temas que tienen el control absoluto si en 1984 se hablaba de los monitores y demás ahora tenemos los móviles y otro tipo de forma de controlar entre comillas a la población ¿no? ¿cómo se combatiría eso? porque antes en otros tiempos el poder establecido estaba en sus castillos vivían ahí arriba y no sabían qué es lo que le pasaba al pueblo llano cuando al pueblo llano le dolía la tripa los derrocaba como pasó en 1789 con la revolución francesa o la revolución bolchevique pero ahora que saben todo lo que pensamos y lo que decimos ¿cómo se puede hacer para que no haya ese abuso tan descarado? Es que es ricasco Diego yo creo que le has dado un montón de elementos a Daniel Sí, demasiado para poco tiempo vamos a ver primero en cuanto a la descripción del problema yo discrepo un poco de ti en un pequeño o matizaría con una pequeña observación no es que haya unas élites y debajo estemos la gente normal sometida a esas élites sino que hay yo creo que hay una cosa más complicada y las élites son élites que compiten entre sí o sea aquí hay no sé si ahora preguntamos por la calle a ver ¿qué te parece a ti? ¿quiénes son los que hacen fake news? dirán claramente la derecha ¿no? y la siguiente persona que nos encontramos dirán hombre eso es lo que hace la izquierda es decir que estamos yo creo que estamos en un ambiente muy competitivo de muchos discursos y no creo que las élites se han puesto de acuerdo en controlar a unos ciudadanos pasivos o sea ese esquema me parece que exponerse las cosas demasiado fácil ¿no? por otro lado al mismo tiempo porque también en la relación esa vertical también ocurre que en la sociedad actual ahora se habla mucho de empoderamiento evidentemente no tenemos el mismo poder el presidente del Banco Santander la presidenta del Banco Santander y yo es evidente que no pero sí que es cierto que determinadas tecnologías determinada configuración de la sociedad del conocimiento nos ha capacitado a mucha gente para actuar como pequeños contrapoderes y realmente yo creo que la sociedad se describe mejor como un conjunto de poderes que compiten entre sí en las élites pero también entre nosotros con respecto de las élites entonces ¿cuál sería a mí no deber la mejor solución en la línea de lo que he apuntado tener un buen juicio político tener una competencia tener una reflexión y reflexionar por ejemplo el mundo de la política está lleno de discursos soltados para que se dispare nuestra reacción inmediata de entusiasmo y los de juliganismo o de indignación y yo creo que un poco de templanza en esas pasiones de entusiasmo hacia los nuestros o de rechazo hacia los que son nuestros adversarios suele venir bien suele ser un buen consejo Es que ricas con Daniel ¿Algo que aportar? ¿Por aquí? ¿Leire quiere comentar algo? Sí, adelante Yo una pregunta aportaciones no no, a nivel de lo que has comentado ahora ¿Cómo aprendemos los ciudadanos y ciudadanas a ignorar selectivamente la información que no es relevante? Tenemos que aprender eso a discernir lo importante de lo menos importante pero ¿Qué herramientas tenemos para discernirlo? Buena buena pregunta vamos a ver A mí me gusta decir que si tú quieres saber si una persona o una institución es inteligente lo tienes que decidir en un minuto lo mejor es que examines su papelera El uso que hace una persona de la papelera es lo que nos revela si esa persona es lista o no o sea, organización es decir aquello que uno considera como ruido o sea, continuamente estamos incluso neuronalmente aunque no lo no seamos muy conscientes de ellos continuamente nuestro sistema de percepción está aquí hay una serie de ruidos antes había un niño haciendo un ruido agradable por ahí y tal bueno, eso en seguida lo ponemos en una parte para que no nos distraiga de lo fundamental por consiguiente tú me estás pidiendo recetas concretas yo recetas concretas no tengo pero sí una que me parece que es importante sobre todo en política que es hay que tener una buena dieta informativa del mismo modo que tenemos una buena dieta en materia de alimentación las dietas fundamentalmente nos dicen hay que comer de todo o nuestras madres siempre nos han dicho comer de todo variado no abusar de nada y comer de todo yo digo lo mismo vale en política dieta plural si tú te metes en un taxi y pones cierta radio a las 8 de la mañana y sales a las 8 de la tarde eso acaba con un hígado como el hígado de los patos eso acaba mal y además en la ya que hablamos de la radio me he dado cuenta últimamente no escuché yo mucho la radio pero que hay ciertos programas de radio matutinos que combinan un discurso de meter miedo a un sector de gente mayor de la población con unos anuncios que son dentaduras postizas sistemas de seguridad accesos con sillas tal es decir yo creo que hay un gran negocio político y económico de meterle miedo a un conjunto de la población para conseguir sus votos y su dinero bueno no nos dejemos atrapar con esas cosas gracias Daniel vamos a ir con otra pregunta del público la misma clave de antes por favor concreción porque así va a ser más ágil intentaré yo también lo intentamos todos todo el rato Daniel no sé quien le apetezca va a ser la última pregunta porque el reloj se impone creo que el micro lo están pasando por ahí sí hola a ver voy a ir al final del discurso me quedo bien con todo pero al final cuando has dicho que destacadamente la política hay que democratizarla está clarísimo pero sin ser experto con tu conocimiento y experiencia que podemos hacer la sociedad o en esta sociedad que es tan individual para cambiar ese sistema que dices que está atrás de lo rápido que va la sociedad que podemos hacer nosotros como persona individual ¿cómo es tu nombre? Rosa muchas gracias Rosa Daniel te tendría que conocer nos tendríamos que tomar algo y te tendría que decir a ti en concreto que podrías hacer si vivieras en mi pueblo te hubiera puesto en mi lista electoral cuando intenté yo echar a un alcalde que teníamos muy malo intenté hacer una lista electoral y no lo conseguí ese es un tipo de implicación pero no todo el mundo tiene que dedicarse a la política entonces solo te puedo dar os puedo dar algún consejo genérico y yo creo que lo lo básico que yo puedo decir es procurarse un buen juicio político o sea tener una buena formación política y esa formación política se adquiere con esa dieta informativa variada y rica se adquiere con experiencias comunitarias hablando con la gente se adquiere teniendo empatía hacia los problemas colectivos especialmente de la gente más excluida más civil se adquiere con un montón de estrategias y no te podría dar una sola fórmula también depende del tipo de persona que tú seas donde estés pero vamos a ver es muy posible que los ciudadanos no probablemente no cambiemos mucho del sistema político que tengamos pero si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie lo cual también es compatible con el hecho de que muchas veces lo voy a expresar de otra manera a veces criticamos la clase política que tenemos tenemos una clase política desastrosa yo lo que nunca entiendo es cómo sale una clase política tan desastrosa de una gente tan inocente como nosotros a mí ese esquema según el cual los políticos son un desastre y nosotros somos gente buenísima algo me falla entonces yo hace mucho tiempo que ya con mis cuñados ya no tolero meterse con los políticos en mi pueblo desde luego nadie se mete en el bar ni en el pueblo nadie se mete con los políticos delante de mí después de aquella experiencia pero no sé te estoy diciendo así cosas un poco genéricas pero ese pero ese discurso de que los políticos el problema que tenemos es que los políticos saben lo que habría que hacer que es lo que decimos nosotros y el problema es que no lo hacen ese discurso no lo compremos no lo compremos y en lugar de eso pensemos que podemos hacer nosotros te puedes presentar a las elecciones puedes informarte bien puedes en tu círculo de amigos puedes hablar de una determinada manera yo creo que la política no es lo que hacen los políticos la política es una cosa muy amplia un profesor mío cuando estudié en Alemania decía hay que hacer política con el carro de la compra hacemos política con el carro de la compra tú vas a un supermercado y dependiendo de lo que compres estás tomando una decisión u otra estás tomando muchas micro decisiones que contaminan que tienen que ver con el comercio justo que abusan de envases mil cosas te informas bien de lo que compras o compras a mogollón la política está en todas partes está en los pequeños comportamientos cotidianos y yo creo que ahí no podemos decir que no se puede hacer nada yo creo que podemos hacer bastantes cosas la educación que damos el modo que nos relacionamos con nuestros vecinos bueno no le has dado la solución a Rosa pero sí elementos de una posible buena receta vamos a concluir ya con otra ronda de preguntas si te parece no sé quién tiene el micro Juan o Arantza o diría por cambiar un poquito el orden Arantza venga Juan te ha tocado bueno estoy muy de acuerdo con lo último que está comentando Daniel yo me parece importante diversificar las fuentes informativas yo en los cursos que suelo dar de conflictos internacionales siempre digo no hay que diversificar las fuentes si no no vamos a entender un conflicto no no puede tenemos que atender a los medios de comunicación leer distintos medios de comunicación eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes tenemos que estar en tenemos que atender también las noticias que aparecen en internet en la red también eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes tenemos que leer libros sobre los temas que nos interesan leer literatura también sobre los temas que nos interesan y tenemos también que hablar con las personas en este caso entre los conflictos internacionales que tenemos la suerte de tener en nuestra ciudad que son pertenecen a esos países en conflicto en muchas ocasiones y que tenemos el lujo de tenerlos aquí poder compartir con ellos si unir compaginando todas esas fuentes vamos a tener una opinión propia lo que podemos llamar una opinión propia yo sé que es difícil y como decía también Daniel antes es importante es complicado en esta sociedad que tenemos con tan poco tiempo tan trepidante donde tenemos el trabajo nos asfixia en muchas ocasiones y tenemos otras muchas cosas que hacer pero bueno creo que hay que intentar hacer ese esfuerzo para ser ciudadanos y ciudadanas conscientes y queremos de verdad participar en la vida política de las ciudades y en cuanto a las ciudades antes hablaba de la metáfora y encuentro a Gasteiz me gustaría para bajar un poco a lo local si me permitís señalar algunos problemas importantes que veo yo ahora mismo en la convivencia en Gasteiz que tienen que ver con esa idea que tiene que ser transversal las políticas ciudadanas a favor de la convivencia y diversidad que tienen que ver con el urbanismo es necesario construir un urbanismo convivencial también del transporte tiene que haber un transporte accesible barato público para que haya convivencia para que se facilite la ciudad como gran intercambiador de ideas que eso es la gran virtud de la ciudad ese gran intercambiador de ideas que convierte a la ciudad en una fábrica creativa educativas y ahí vemos un problema hoy hemos escuchado por boca del principal sindicato de enseñantes de Gasteiz y de Euskal Herria que Gasteiz es la ciudad más segregadora en el educativo de Europa si cuidamos tan mal el bosque los bomberos poco podemos hacer trabajo social pero por favor vamos a olvidarnos del paternalismo del asistencialismo vamos a hacer un trabajo social con derechos para todos y todas y con la participación de los usuarios de las políticas en el diseño en el puesto en marcha y en la evaluación de las mismas también las puramente políticas aquí también tenemos algunas personas que son políticos creo que tenéis que poner líneas rojas también barreras profilácticas a ciertos discursos anticonvivenciales y crear consensos políticos que supongan barreras a esos discursos convivenciales xenófobos o de otro tipo esos discursos que buscan caleros de votos rompiendo las normas de la convivencia me parece importante y también de seguridad y lo pongo en último lugar no porque crea que la seguridad es poco importante sino porque creo que debe ser el último recurso políticas policiales políticas de seguridad políticas penales y la cárcel también como un último recurso sabiendo que es ineficaz que es ente económica y que siempre será mucho mejor cuidar el bosque que tener que apagar el incendio es que ricasco Juan sí, no se corten porque vamos es una aportación muy interesante Daniel ¿qué le dices a Juan? ¿qué nos dices? una cosa nada más una cosa nada más yo creo que la palabra mágica en esto es la palabra mezcla la ciudad es mezcla y para que haya mezcla tiene que haber una determinada movilidad un determinado urbanismo una determinada escolarización una determinada política lingüística es mezcla y yo creo que eso debería estar en el frontispicio del ayuntamiento debería estar estamos aquí para mezclarnos y por tanto todo lo que sea segregación espacial de barrios tenemos tenemos muchos problemas no conozco yo a Steis especialmente pero pero conozco otras ciudades donde hay barrios de viejos barrios de niños barrios de migrantes hay barrios especializados ya en un barrio se habla una lengua en otro u otra o sea toda la estrategia debería ir a cruzar a cruzar a evitar los guetos y eso es muy difícil porque hay fuerzas muy poderosas que actúan para que eso sea así bueno mezclados estamos le voy a pedir a Leire que intervenga ahora y terminamos con Arant si os parece bien bueno yo también comparto lo que habéis comentado y bueno yo aspiro a que eso la ciudadanía siga siendo estando formada informada que se interese por los asuntos municipales que participe que aquí tenemos muchos goces de participación y pues bueno al final es una forma también de hacer valer la información que ha recogido y también creo que lo que has comentado de que tenemos que pensar en un organismo más inclusivo en el transporte bueno que la ciudad es un todo también los trabajadores los que trabajamos en el servicio público tenemos que empaparnos de esa idea y nuestro trabajo diario ser conscientes de ello y por mucho que la clase dirigente sea consciente si no va calando entre la estructura municipal o bueno de la institución que toque pues no creo que sea posible hacer nada entonces también pues habrá que hacer un esfuerzo por cambiar de chip el progreso en ese sentido es que recasco gracias Leire de acuerdo vamos a estar absolutamente Leire si os parece tiene el micrófono Arantxa te toca cerrar Arantxa ya que nervios pero con total libertad y con la idea que se te ha formado mientras estábamos escuchando te escuchamos a ti ahora es que recasco es que claro van saliendo muchos hilos de la conversación bueno se me ocurrían al hilo de lo que hablabais y ahora al hilo de lo que hablabais de la mezcla o sea la única bueno esto lo voy a decir así muy porque yo lo valgo pero bueno es una opinión que aquí someto al grupo o sea yo creo que la condición de posibilidad de la convivencia es respetar lo que es nos empeñamos en llamarlo diversidad porque todavía nos sigue costando un poco descentrar ese nosotros no ese nosotras y dejar de ver lo extraño y dejarnos tocar por lo extraño ¿no? pero si no hay o sea si no formamos grupos de vida grupos de discusión grupos de en el tranvía en la escuela de ciudadanía en el AMPA en todas las ocasiones en que tenemos en la barra del bar la unión o cualquier otro de los bares que hay en Vitoria gastéis o sea si en esos espacios no nos encontramos personas en distintas situaciones y la convivencia es muy poco sostenible precisamente por eso porque es insostenible un barrio de personas mayores es insostenible un barrio donde toda la gente es inmigrante de no sé qué zona de África subsahariana es lo común no puede con eso rompe rompe y hay espacios de tensión y ahí tienen que ir los bomberos a los que ha estado haciendo referencia Juan y la síndica y por eso se montan asociaciones entonces a mí bueno eso me parece una idea pues muy muy valiosa con la que estáis cerrando muchos bomberos y bomberas pero yo por aquí Daniel algo que aportar a lo que planteaba Arantxa yo me acordaba recordáis Segolén Guayal una política francesa que fue candidata contra Sarkozy a la presidencia de la república hacia el año 2008 decía si tú vas a una reunión donde hay se decide algo donde hay poder y te encuentras que solo hay hombres piensa aquí hay un problema me acuerdo lo escuché por primera vez a principios de los años 2000 se lo escuché allá y desde entonces me lo he aplicado y he pensado si tú vas a un sitio y no ves un poco de todo hay un problema si en una ciudad en un barrio no hay jóvenes pues hay un problema aquí hay demasiado joven por ejemplo entonces sería bueno que hubiera también gente mayor si no es decir eso es la ciudad la ciudad es un sitio donde tiene que ser visible la diversidad y si no es visible tenemos un problema si tú no ves ningún inmigrante africano en tu barrio es que esa ciudad tiene un problema en una ciudad en la que hay X por ciento de si tú al revés en tu colegio en la Icastola no hay solo hay inmigrantes o no hay inmigrantes o lo que sea porque lo normal debería ser eso que hubiera variación y que nos la topáramos todos los días Daniel si me lo permites que le decimos a la gente que piensa que cuando hay esa diferencia hay un problema pues que se lo mire bien que se lo piense bien y que sea consciente de que vamos a un mundo en el que la diversidad se va a hacer cada vez valer más y que probablemente las categorías desde el urbanismo hasta las propias categorías mentales que están pensadas para un universo muy reducido de varones hombres de no sé qué tal porque venimos de ese mundo se tiene que ir abriendo y tiene que ir aceptando expresiones de diversidad en los más diversos ámbitos y eso es imparable estoy de acuerdo con lo que habéis dicho aquí y yo creo que la política va en esa dirección yo creo que vamos hacia espacios políticos en todos los órdenes de la vida en los estados en las ciudades en el mundo internacional poliárquicos más plurales multilaterales hay un montón de palabras que en el fondo significan lo mismo que es dar voz a más gente articular más pluralismo más diversidad del que estamos habituados y cuando y si no lo hacemos las cosas se rompen y ejemplos de esos hay muchos vamos a quedarnos con eso Esquerri Casco Daniel Leire Juan Arantxa Tachalo Beruat Esquerra Bueno Y ahí a amai erara allegatu gara Eta al chatuko gara ondo iruitzen pasai sue Eta será hemen urbiltzeko eskatuko diso os pido que os reunáis aquí por favor junto con las dos concejalas si sois tan amable para la foto de familia que tenemos aquí a los compañeros y mientras tanto mientras ellos hacen su trabajo yo les voy a contar que vamos a cerrar este curso 2017-2018 de EI de la Escuela Abierta para la Ciudadanía con una sorpresa contamos esta tarde y lo digo con muchísimo orgullo con los niños y las niñas es que ricasco gracias David con los niños y las niñas de la preescolanía Samaniego perteneciente al Colegio Samaniego naturalmente por donde han pasado grandes músicos y músicas alavesas por citar solo los nombres Anchón Lete o Juan Jomena la Escolanía de Samaniego cumple medio siglo de vida este año y lo va a celebrar con un concierto dentro de unos días en junio pero hoy tenemos la suerte de contar con la sección de los más chiquis que ya están preparados y nos van a regalar varios temas yo les voy a pedir que cuando ellos estén preparados suban ya están mis compañeros recolocando el escenario mientras aprovecho para contarles que aunque hoy acaba el curso bueno pues no terminan las actividades porque por ejemplo desde el departamento de participación ciudadana va a haber un recorrido interhortocultural ahí está el término barache comunitario huertos comunitarios muy buenas tardes hola huertos comunitarios un recorrido interhortocultural que va a ser el 6 perdón el 2 del 6 el 2 de junio o sea en dos semanitas y bueno se van a visitar se van a recorrer los huertos de Avechuco otra actividad un paseo de Jane un paseo de Jane como quieran decirlo ustedes una mirada desde la diversidad funcional esto va a ser el día 23 de junio en la plaza de los celedones de oro y habrá un acto final en la confluencia de portal de Arriaga y Zapatería mientras se coloca este coro fantástico de niños y niñas de Samaniego arracha el león gustio y les digo también que desde el departamento de políticas sociales bueno pues están preparando otras dos actividades en este caso sendas charlas van a ser en junio y en breve les diremos el lugar la hora exacta y en la temática concreta lo haremos siempre a través de la página web www.vitoria-mediogasteiz.org barra ei es la escuela online de la ciudadanía la escuela abierta de la ciudadanía yo creo que ya están preparados bai presa udete neskamutillak vale agurtu ditugu eta hauek dira Samaniegoko aur abezbatzako neskamutillak zuzen daritzan daukagu María Pierola kaiso María y rápidamente les indico el programa que vamos a escuchar a continuación van a cantar La vacación de Jesús Guridi van a cantar también Secula Coauquera de el musical Annie canta tu codigute Banana que es una canción tradicional africana al crecer el musical Matilda tenéis una voz por ahí que os va a acompañar me imagino un poco y por último We are the world el tema de Michael Jackson que cada uno de ellos va a cantar en su idioma de origen y luego en las lenguas de Vitoria gastaiz nahi du suenean neskamutillak aurrera ba de Dios vamos a escuchar vamos a ver y luego ¡Gracias! 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 Y en sus adentros, como yo pensará, la vacación ha sido siempre mi gran ilusión. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A may. A may. La Pianista. Y también. Asier y Andrea. Que han estado aquí. Echando un cable. Ha sido un placer. Teneros con nosotros. Y además. Creo que esta. Es la representación gráfica. Si hay que poner. Una foto. De lo que se ha hablado. hoy aquí de convivencia y de mezcla y de futuro, yo creo que esta es la imagen. Muchísimas gracias. Terminamos ya. Decirles que ha sido un placer contar con todos ustedes que se apunten esa dirección electrónica que hemos mencionado, www.vitoria-mediogasteis.org.ey. Ahí está todo lo relativo a la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Terminamos ya la parte formal, pero ahí fuera tenemos una merendola en la que vamos a tener un ratito para compartir, para saludarnos, para felicitaros. Y también, claro, ¿qué sería de un curso sin la evaluación? Bueno, pues ahí fuera tienen una hojita de evaluación. Les pedimos encarecidamente que la rellenen. Les va a costar un minuto y para nosotros es fundamental, porque nos ayuda a construir esta escuela que es suya. Esa un besala, eskerricasco, bioches, eta, datorren y casturterarte. Agur. Si me abrís, compañeros, es una merendola para los chiquis, pero es un lunch para los mayores. De modo que están todos ustedes invitados y les agradeceremos que se tomen un pinchito con nosotras. Eskerricasco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.